Aquí vamos guachas, ya saben, hoy 4 de julio seguimos, seguimos las travesuras que andamos haciendo por acá Esto si son edificios, no chingaderas Pero aquí estamos pasando, cuenta la historia Oh, si, si, es que Lili quiere que les narre la historia Estamos llegando aquí a Manhattan ¿Estás hablando la historia? En Manhattan Este es el área, yo le pasé a Eddie para que grabe y les cuente que aquí era donde estaban las torres gemelas De lo que pasó el atentado en el 2011, ¿Puebla? ¿2001? ¿2001? ¿El 11 de septiembre? Ah, andale, si es cierto, pues ahí está, miren ¿Pues ahí está? 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 En el 2001 fue, pero fue el día 11 de septiembre que pasó esa tragedia acá en New York, de las torres gemelas Mira arriba está... Gatuma Gatuma ¿Te sentí yo que ya miró una gualma? ¿Miró una gualma? Sí Este difícil yo lo había visto en películas Tras, mira donde estaban las torres gemelas guaches Mira acá Estamos aquí Me acuerdo que tenía pelo, pero que saqué la foto Allá justo atrás Allá atrás era donde estaba Justo aquí No, me acuerdo con la foto ¡Órale! Mira nada más Bueno ahora lo que estamos haciendo acá, guaches Todo el equipo está aquí Comparando Una guía de Mira nada más que bonito se ve todo acá, los edificios ahí está, miren vamos aquí ¿qué? ¿por qué quiero ir en él? a ver si se puede adoptar algo, ir a nomás ¿por qué? ¿en memoria qué? es esto a ver pues miren a ver, dice aquí New York City ah, por los de Memorial Day esto es memoria a los policías que han perdido en la vida defendiendo a los ciudadanos neoyorquinos oh, sí, tiene todo esto tiene tiene lleno de letras de fechas de todos yo creo que es lo que van a la guerra aquí viene subiendo a Lilicetina al barco porque nos vamos a ir a dar el paseo vamos en el mar pero bueno ¿dónde viene? los barcos generalmente salen de un muelle no salen de un parque a ver, ahí vienen los natillos vienen los dos Oaxacas en Nueva York dicen oye, un chingo de gente que hay acá de Oaxaca nos invitaron las tlayudas bien sabrosas de todo, ¿verdad? estamos parando el tráfico para que ay, ay, ay mamacita linda para esperar al Mr. Lev y al pedazo de hombre ¿dónde estás? todos veo ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene lo dije correle, correle corre, corre, corre ahí vienen corriéndolo ahí viene ahí viene el de la bolsita naranjada y dice que es roja según él el pelo del vinilo eres el vinilo bueno estuvimos abogando por ustedes hijos del maíz ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen 50 50 50 50 por pechompa si ya batallé con el ¿cómo se llama? con hacerlos esperar ahora resulta que tengo que pagar hijos del maíz 50 por cada uno acá andamos ya llegaron los más buscados no los queríamos dejar solos la verdad no queríamos venir venimos como equipo donantes se tuvo que quedar a cuidar el bus valió gorro pero bueno salude a la cámara preocupada déle a la señora que el viaje aquí grabaron todos aquí vamos en chingo ya nomás vienen dos colados acá al frente pero todos tranquilos miren exclusivamente acá vámonos cherry stay seated while the boat's moving ok no 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 ya nos regañó de mister cherry ahí está no bueno ahorita no pues aquí no hay cerveza mi hijo si está llaman jajaja ya no ya nos regañó como nosotros ya ahí está ahí está hazle las manos arriba guaches acá andamos en New York guaches hay que pasarle una cerveza me voy a tomar oye este ya que no 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 hay que pasar al ser ay 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 qué bonito cuál calor cuál calor es no no que no ¿Qué es eso? 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 Tell us, when the president arrives, like he did last week, this is where he lands. This is the red hill, it's just around the corner. ¿Estás asustado, Eddie? ¿Estás asustado, Eddie? ¿Estás asustado o qué? A ver, pues acá seguimos. This is a military, a fort, military fort. See the cannon on top, cannon, see, cannon. Yeah. Yeah. And then, I don't know canyon in Spanish. Uh, the cannon. 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 Sí, gracias. And then, because New York City owns this, that's a luxury day spa. With the blanco robes, the robes right there, it's a spa, facials, massage, right, right there. That's a spa and massage. Yes, you see that. Oh, my God. This is New York City, right? And then, around the corner, we have camping, glamorous camping tents. Where? Around the corner, these white tents right here. The white tent in the middle is a five-star restaurant. Again, New York City owns it. No, no, no. You can only get here by ferry, and no one sleeps here overnight, except the campers. All right? Headed straight to the statue next. What do you say? That's the next one. I'm going to take this place, but here we are going to the restaurant. Oh, oh, oh. Here we are, here we are, here we are. Here we are. Here we are in Liberty! Here we are! Here we are. Here we are. Here we go! Here we go! Here we go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, todo iba sensacional hasta que empezó a fallar el bus y aquí los tengo, los guachitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nos amargó un poco la tarde, pero bueno... ¡Suscríbete al canal!